Llorando estoy por ti, desde que terminamos Tus recuerdos están en mí, ay que dolor Ya lo sabía, ya lo presentía ¿Por qué? Dime por qué, lo nuestro, lo nuestro se terminó Directo a tu corazón, ay que amado Llorando estoy por ti, desde que terminamos Tus recuerdos están en mí, ay que dolor Ya lo sabía, ya lo presentía ¿Por qué? Dime por qué, lo nuestro se terminó Estoy llorando por lo nuestro, porque se terminó Ahora te haré, solo estaré, sin tu amor moriré Estoy llorando por lo nuestro, porque se terminó Ya nada queda entre los ojos, porque te dicen por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!